Si algún día me cruzara contigo y me pidieras regalarte un solo consejo que crea que realmente valdrá la pena para el resto de tu vida este sería Viaja Viaja tanto como puedas Viaja tanto como puedas Llega hasta donde te lleven tus pies cansados Viaja hacia los sitios difíciles de llegar y a los lugares que poco visitan los demás Viaja también a las ciudades donde todos quieren estar pero intenta siempre mirarlas desde perspectivas distintas Viaja al campo donde encuentres aire puro y disfruta cada curva inesperada que se revele en tu camino Viaja donde está el agua de la que obtenemos tanto Y tócala Y agradecele por cada gota que de ella hemos tomado Si quieres viaja por fe y a donde esta te lleve y a donde esta te lleve Pero siempre ama la naturaleza que te mantiene vivo Aprende a disfrutar de los momentos más sencillos Aprende a disfrutar de los momentos más sencillos Y cruza todas las metas Y cruza todas las metas que lleven a un nuevo destino Y al final Y al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!